Y si es clavadito, tan clavadito que vale Tan clavadito que vale Tan clavadito que vale Es una amor de nosotros Se te ve tan bien con ella Y no es que no me alegre por ti Aquí estoy tras una botella La cual me da el valor de sí Que mi sonrisa está ensayada mal igual que mi mirada Por eso estoy llorando por ti Paseo por la calle solo con un frío que ni en el polo Pensando que vienes a por mí Y si es clavadito, tan clavadito que vale Tan clavadito que vale Tan clavadito que vale Es tan lejos de ti me asusta Me ves bien con ella y no es así Y aunque no me creas, sigo tras de ti Y borra el historial cuando te busco También soy yo el que te llamen oculto Que mi sonrisa está ensayada al igual que mi mirada Por eso estoy llorando por ti Paseo por la calle solo con un frío que no es así Paseo por la calle solo con un frío que mi mirada Tan clavadito que vale Tan clavadito que vale Es tan lejos de ti me asusta Y si es clavadita, tan clavadita que vale Tan clavadito que vale Tan clavadita que vale Es tan lejos de ti me asusta Y si es clavadita Y si es clavadita